Bienvenidas y bienvenidos a Clear Audio, un canal dedicado a revisiones de equipos de audio, temas audiófilos y recomendaciones musicales por parte de un audiófilo principiante y melomano experimentado. Esta noche nos acompaña el Sony WF-1000XM3, traído al canal por mi cartera. Sobre el empaquetado, incluye un estuche de carga robusto y bastante grande, además de muy diferente al de otros TWS. Un cable USB tipo C de mejor calidad que el de los casetas, en un momento de emergencia probé si el cable caseta y el Sony servían para transferir archivos de la PC al teléfono. El caseta no sirvió. El Sony sí, a una velocidad similar al cable ya incluido en la caja de mi teléfono. También incluye un juego generoso de tips, la mitad de silicón y la otra mitad de espuma tipo memory foam. Aclaro, es tipo memory foam, más no es memory foam, solo espuma, pues no mantienen la forma ni medio segundo. En su lugar se adaptan a la forma del canal auditivo con el mismo método que las de silicón, o sea, son huecas. Por último, incluye instructivos y una membresía por tres meses para un servicio de música tridimensional. Cuando decidí probarlo no parecía tener costo, pues dependía de otros servicios que sí tienen un costo, como Deezer, aunque tengo Deezer Hi-Fi para poder piratear. No lo he probado. Por un lado, porque no quiero depender de un servicio de streaming para poder disfrutar de mi música. Y por el otro, porque las veces que he experimentado música en 360 la he disfrutado demasiado y se hace vicio. Considero que hasta que no encuentre un método que funcione con los archivos del almacenamiento, prefiero no meterme tanto en ese asunto de la música en 360. Sobre la construcción. Están construidos en un plástico ligeramente transparente en la tapa y algo mate y gomoso en el interior. Un poco menos resistente que el de los KZ AZ09, pero da una buena sensación al tacto. Cuentan con un panel táctil donde cada lado tiene una función diferente y su forma robusta es más cómoda de lo que aparenta. Sin embargo, su ajuste no es tan bueno como el de los 3 KZ ya revisados en el canal. Pues como pueden ver, mi cápsula izquierda ya tiene unas marcas por una caída en un piso de cemento de una acera de esos que no son completamente lisos. La cápsula también lleva un par de caídas en un suelo más liso y no tiene casi ninguna marca de eso. No aseguro que se le vayan a caer a todo el mundo. Yo en especial tengo un canal auditivo muy estrecho y más profundo que el promedio. Pero algo bueno de los KZ es que son más versátiles en tanto a la forma de adaptarse al oído de más personas. Sobre el estuche de carga. Además de ser muy grande y muy bonito, se siente resistente al uso pero no a las caídas. Pesa casi lo doble que un estuche promedio y bueno, por cuestiones de física, al tener más peso concentrado en su glumen, sus caídas estarán más aceleradas. Por lo tanto, cada golpe será más fuerte. No se me ha rayado, pero el material mate sugiere que las rayas aparecerán tirando la capa mate que lo cubre. Y en la tapa la pintura puede comenzar a ceder con los rayones. Recomiendo conseguir una carcasa. En Aliexpress hay una gran variedad de modelos y materiales de carcasas para este audífono. Yo elegí esta y por suerte no he tenido que probar si resiste las caídas, pero por su diseño sospecho que la bisagra no se protege en absoluto y pues es la parte más sensible. Pero para rayones me sirve muy bien. También le puedes robar un calcetín a un bebé si solo quieres proteger el estuche de los rayones. El cambio de tips en este auricular es más versátil, pero las que incluye ya son suficientemente buenas. Yo me decidí por las de espuma porque son más cómodas y dan una mayor sensación de islamito sonoro. Además de que con estos tips se aseguran mejor a mi canal auditivo. Antes de hablar del sonido, tenemos que hablar de todas las funciones adicionales que nos otorgan, pues estamos ante un TWS Premium diseñado para competir con lo mejor del mercado. Y hasta donde yo sé, el único que le gana es su propio sucesor, el XM4. Comencemos con uno de sus principales atractivos, la cancelación de ruido, la cual viene activada por defecto apenas encenderlos. Para pasar al sonido ambiente, pulsamos una vez el panel táctil izquierdo y para un modo normal, sin cancelación y sin sonido ambiente, pulsamos una vez más el mismo panel. El comportamiento es cíclico, así que tocando una vez más regresamos a la cancelación de ruido. Bien, la cancelación de ruido funciona con estos dos micrófonos que captan el ruido externo y el audífono procesa la información para emitir las ondas sonoras opuestas para que se cancelen mutuamente, y por lo tanto el sonido no pase. Es un método muy similar a los smartphones, que tienen un micrófono adicional que también capta y procesa ese sonido para neutralizarlos, omitiendo ondas opuestas durante las llamadas. Si gustas verificar en tu teléfono, notarás un pequeño agujero en el marco superior, ese es el micrófono de cancelación. Y no sorprende que Sony lo implemente de maravilla, pues fueron pioneros en implementar esa tecnología en los teléfonos móviles y ahora aquí en un TWS. Bien, pues la cancelación de ruido funciona en diferentes niveles que podemos controlar según nuestras necesidades desde la aplicación Headphones de Sony disponible en las dos principales ciendas de aplicaciones para smartphones. Es importante comprobar cuál nivel se adapta mejor a nuestros hábitos, pues dependiendo de dónde se use podría traer problemas. Por ejemplo, yo que los uso mucho al desplazarme a pie, noté que el aislamiento máximo me hace susceptible de accidentes, pues es tan eficiente que no escucho ni los vehículos, además de los perros callejeros, los Bryants, ni otros animales ferales potencialmente peligrosos. Sin embargo, para transporte público y aviones, el nivel máximo de aislamiento seguramente será algo que podamos agradecer. Otra ventaja del aislamiento sonoro es que podemos controlar más el volumen al que escuchamos la música, pues normalmente en ambientes ruidosos tendemos a subir el volumen para tapar ese ruido externo. Entonces, si no es necesario tapar el ruido externo, podemos cuidar más nuestros tímpanos. En ese aspecto es mi TWS para transporte. El de batalla para trabajar y hacer otras cosas más pesadas sigue siendo el AZ-09. Acerca del sonido ambiente. Este usa los mismos micrófonos, pero para transmitir el sonido externo a través de los drivers, creando un efecto de transparencia como si se tratara de un audífono completamente abierto, como si fueran unos grado, por ejemplo, pero mucho más pequeños. Eso es muy útil para ir por la calle o para usar en el trabajo donde haya que estar hasta cierto punto al pendiente. Sin embargo, aún así no los recomiendo para trabajos peligrosos. Si trabajas en una cocina, una construcción, un taller o cualquier otro lugar donde puedas sufrir accidentes como parte de tu trabajo, mejor escuchar la música en una cocina. No quiero que te mueras. Otra forma de activar el sonido ambiente es dejando presionado el panel izquierdo. Se activará mientras lo estés tocando por si solo quieres hacer una escucha exterior momentánea. Solo que aquí no se mezclará con la música, sino que pasará a mostrarte solo el ruido externo, mientras que la música se baja totalmente el volumen. También es una función pequeña que lo hace muy superior a lo habitual en este mercado. El diablo, señoras y señores, están los detalles. Si haces lo mismo del lado derecho, accederás al asistente de tu dispositivo. Continuando con los detalles, la aplicación. Esta nos permite controlar un montón de parámetros relevantes. Tiene tres paneles. Veamos hasta arriba, independiente del panel, el modelo del audífono y el codec Bluetooth utilizado. En un momento hablamos de eso. Te adelanto que es uno de los puntos excepcionantes de este audífono. Luego, en el primer panel, tenemos un monitoreo de la batería por cápsula. Porque normalmente Android te muestra la cápsula con el mayor porcentaje desde los dispositivos Bluetooth. Pero desde la app de Sony puedes revisar cada cápsula por separado. Al igual que el estuche de carga, la batería que le resta a este. Y además, un pequeño control de multimedia que sirve muy poco, pero sirve. Pues esta barra permite controlar el volumen por separado. Una cosa es el volumen del dispositivo y otra la del auricular. Como ocurren muchos dispositivos activos que tienen su propio decodificador de audio y por lo tanto su propia amplificación, hay un volumen propio en el dispositivo. Yo opto por subir al máximo para que el teléfono o la tablet dispongan totalmente de toda la potencia de los audífonos, aunque generalmente no alcanzó el volumen máximo. Más bien nunca. En el segundo panel tenemos un switch para la cancelación que activa de ruido, el sonido ambiente y el modo neutro. Un ecualizador, otro de los puntos malos, ya vamos para allá. Las configuraciones de audio adaptables según la forma de la oreja. No lo he configurado porque así me gusta el sonido, pero a mi experiencia con una función similar de los dispositivos Samsung de gama alta y media premium, me hace pensar que debería probarlo alguna vez. El audio 360 que he decidido no probar, pero haciendo esta revisión ya me está haciendo ojitos ambas opciones. Si decido probar, haré una segunda parte a esta revisión contándoles mis experiencias tanto con el servicio de poder analizar la forma del oído y con el de música 360. Luego tenemos un modo de calidad de sonido, que nos da elegir entre darle prioridad a la calidad del sonido o a la estabilidad de la conexión. Yo tengo en el teléfono seleccionada la calidad sonora, pues el teléfono lo llevo en el bolsillo y allí lo uso principalmente para música. En la tablet elegí la estabilidad porque aunque la señal es buena y no se corta casi nunca, en la tablet consumo más vídeo y podcast y al no traerla encima prefiero darle un empujón más a esa estabilidad de la conexión. En el tercer panel tenemos un switch para saber si se pausa la música al quitarse los auriculares. Un apartado para configurar las funciones de los toques, apagado automático, el idioma, que aprovecho para resaltar que aquí la voz es agradable y bien grabada y con buena pronunciación. Sin embargo, habla muy lento. A veces me irrita que se tarda milisegundos adicionales diciendo algo muy simple. Me gustaría que agregaran una función de poder configurar la velocidad de la voz. Elegí el inglés porque la voz en español es más lenta todavía, pues usa palabras más largas. También podemos ajustar si usar las mejoras de decodificación del DAC. Esto usa más batería, pero si hace un buen trabajo reconstruyendo, entre comillas, el archivo a una versión más cercana a una grabación de mejor calidad. De estudio no hablamos, pero sí de mejor calidad. Y finalmente la actualización de software. Son muy poco frecuentes estas actualizaciones y pues no hay ningún cambio aparente después de cada una. Aún así opto por instalarlas. Desde casi un año que los tengo llevan solo dos actualizaciones. Ahora sí, este es el segundo TWS que considero que vale la pena analizar su sonido. Hago el paréntesis aquí para aclarar que no tenemos el más mínimo piso de ruido. El hiss, el hiss, aparece levemente cuando está activo el sonido ambiente, pero es porque el aire que capta lo filtra y emite la onda de sonido opuesta. Hago otro paréntesis sobre el aire. Si el viento pega fuerte al sobresalir mucho del oído por la forma de los audífonos, vas a escuchar cómo golpea el cuerpo del audífono independientemente de si está activo el sonido ambiente o no. Pero bueno, volviendo a lo del piso de ruido definitivamente no existe en este audífono. Ya detallando más específicamente la calidad de sonido, pues es un gran sonido. Y es que su sonido compite con muchos de los audífonos chinos de gama media que mejor se desempeñan. Es un sonido casi completamente Harman, como el TRN MT1 pero con mayor control en los graves. Y pues también tiene unos agudos mucho más finos. Es decir, si has podido probar el KZ-ZS próximamente en ClearAudio o el TIN Hi-Fi T2 Plus próximamente en ClearAudio. Te podrás dar una idea de a qué me refiero. Tiene una firma de sonido cálida y algo oscura. Sus graves son potentes pero muy controlados. Los medios están un poco atrasados, en especial las voces masculinas tienden a difuminarse y las femeninas a cubrirse. Que no es lo mismo, pues mientras que los graves dominan un poco las voces agudas. Aunque se escuchen bien, las masculinas tienden a mezclarse un poco con el ruido de fondo de los instrumentos. Y no me malentiendas, las voces se escuchan y se escuchan muy bien. Pero el foco de odio está en formar una U muy suave matizada por los leves picos intermedios de la firma Harman. Sobre sus agudos. Son una cosa especial. Invoco de nuevo a los KZ-ZS y a los TIN Hi-Fi T2 Plus. Pues junto a los Sony, estos tres tienen unos agudos con un detalle muy decente, pero con un control extremo que busca, como Disney con sus películas, no ofenderá a nadie. Entregará un detalle muy sobrio que no lastimará ni por asomo absolutamente nadie. Si alguno de estos tres te lastima a un volumen moderado, pues ve al médico. Porque sus agudos son suaves y carecen completamente de sibilancias. De hecho ocultan bien los efectos de las malas grabaciones. Obviamente quien me conoce sabe que los disfruto mucho, pero que no son ni de cerca mis agudos favoritos. La escena sonora es la típica de los IEMs de gama media. Corta, pero más amplia que la de los audífonos baratos. La imagen no es milimétrica, pero se comporta ligeramente arriba del promedio de los TWS y en la media de los interauditivos de gama media chinos. Un truco para sentir una escena sonora más amplia es convertirlos en abiertos. Y no, no te estoy diciendo que les vueles la tapa, sino que actives el sonido ambiente. En especial si estás en un ambiente silencioso, la mezcla entre la música y el sonido del aire y algunos de los ruidos de fondo crea una ligera pero notoria ilusión de amplitud de escena. Eso más que ser una función, que no lo es, es un accidente y posiblemente un truco. Pasando a los dos aspectos negativos que quedaron pendientes sobre el codec bluetooth es AAC. Y esto es tremendamente decepcionante porque el codec que hasta ahora hace un año aproximadamente era el mejor disponible en el mercado y que sigue siendo el mejor disponible actualmente para smartphones, el llamado el DAC, fue desarrollado precisamente por Sony hace ya varios años. Incluso estaba en uno de esos antiguos audífonos bluetooth que eran como un collar rígido, del cual salían unos IEMs cableados, un despropósito total que nunca logré entender sus ventajas. Y bueno, aparece ya en esos audífonos ya un poco viejos y no aparece en este Sony XM3, que pues son un modelo mucho más reciente y de gama alta en WS. Bueno, el DAC de estos XM3 hace un buen trabajo con la poca información que le entrega el codec AAC, pero se hubiera agradecido que mando que emitieran la tecnología el DAC que tiene disponible y patentada la marca desde hace años. Supongo, y esto es solo una suposición, no afirmo nada, que es por cuestiones de batería. Y hablando de batería, el otro punto malo. No es directamente la batería, sino el ecualizador. Si eres amante de las frecuencias graves, un basshead, te llevarás una sorpresa muy agridulce con estos Sony, pues el ecualizador del app entrega unos modos de bajos muy poderosos y vibrantes. Pero las cinco o seis horas de batería que logran dar estos TWS se ven reducidas a unas dos horas y media o tres, si activas alguna de las ecualizaciones enfocadas en graves. Y es que, por si no lo sabes, te cuento. Las frecuencias graves, al hacer movimientos más extensos de la membrana del driver, usan más energía, y en los XM3 se nota bastante. Si realmente quieres obtener las seis horas que Sony te promete con este producto, tendrás que dejarlos en ecualización plana y evitar también el sonido ambiente y la cancelación de ruido. La batería no es mala en sí, pero pudieron habernos dado un poquito más, en especial si hacen marketing, precisamente presumiendo de la duración de la batería. Bueno, dado que este video ya se hizo muy largo, conclusiones graves. Los están liquidando en varias tiendas a mitad de su precio de salida. Es decir, actualmente cuestan unos 150 dólares. Si te los puedes permitir y quieres algo premium, con muchas funciones y gran sonido, pero que no son de batalla, este es el momento de adquirirlos. Si quieres algo mucho más barato, duradero y resistente, pero con funciones mínimas y un sonido un poco inferior, pues mejor ve por los casetas AZ09 junto con unos TRN MT1. El siguiente video será un temodiófilo con todo lo aprendido en este recorrido con los TWS. A partir de este punto abandono los TWS por un tiempo, pues prefiero por mucho los cableados y mis mejores experiencias vienen precisamente de allí. Así que si quieres saber las lecciones que obtuve de los TWS revisados a la fecha y conocer mi opinión de un chingo de audífonos cableados, no te pierdas el siguiente tomo de tu manga favorito, Clear Audio. Si la información expuesta te fue de utilidad, te doy la libertad de elegir entre suscribirte, comentar y dar like, ya sea por el lado audiófilo, por el lado melomano o por ambos. Buenas noches.